En la aldea colorida y llena de pasto a Pomni me encontré, y a un lado de la grande y azulada casa de Huggy Wuggy pasé, una chica parada en el pasto y con un barril a un lado miraría, e inmediatamente yo la reconocí y a Alegría saludaría, la casa de Alegría de bloques amarillos la construiría, y los bloques para darle forma a los muros colocaría, la base de madera que sostendría la estructura coloqué, y en colocar todo el amarillento armazón de los muros tardé, un pequeño agujero en la hermosa casa de Alegría cabé, y con bloques de tierra al fondo y arena más arriba adorné, la arena con cuidado en el estanque en construcción ubicaría, y bloque a bloque el pequeño recinto de agua se terminaría, el agua de la casa de Alegría con cubetas de agua se llenó, y algunos remolinos en donde el agua no llegaba formó, el agua en el recinto de tierra y arena de colocar terminé, y en cómo resolver el tema de los irregulares remolinos pensé, un hogar de venenosas abejas en la casa de Alegría colocaría, y con algunas flores de colores y altas la adornaría, en cómo quedaban las altas y coloridas flores no me gustó, y un grupo de plantas acuáticas flotantes se ajustó, los peces de la casa de Alegría muy felices nadaban, mientras al pequeño lago lleno de algas se acostumbraban, corales de hermosos colores en el estanque comencé a poner, y en mucha más vida en ese pequeño lago comenzaría a crecer, la adornada y decorada casa de Alegría finalmente se terminó, y de esa forma a mirar las habitaciones de allí se comenzó, la habitación de la chica una hermosa vista tendría, ya que el bello lago de peces y el patio se observaría, el agua de la casa de Alegría y los coloridos peces albergaba, y de esa forma cada coral y planta marina lo adornaba, el interior de la casa lleno de muchos cristales estaría, y las lámparas de noche funcionaban y el sol de día iluminaría.